Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el canal de Don Pepper Ronin. Vamos a comenzar con esta fantástica serie del Redemption, no sin antes pedir que por favor te suscribas al canal, dejes tu like en el episodio y me sigas en mis otras redes sociales que como siempre te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Vamos a comenzar este episodio. Estamos con la Abigail Roberts, que esperemos que después de hoy sea Abigail Marston. Acabamos de invitarla a una cita, nos tomamos una foto, la invité a Blackwater, se nos ponchó un caballo y... Y ahora va a ver a dónde vamos, el que no se suscriba es gay. Y si eres gay, eres heterosexual. Hola YouTube, te defraude. Mira, aquí está nuestra carreta, se nos ponchó un caballo. Uy, vamos al teatro, ojo, al imperial, uy. Voy a llevar a la chiquita al cine para abrazarla. Voy a decirlo aquí. ¡Oh, qué sueño! Ajá, y luego le metes la mano por la... No, y luego la abrazas con todo el respeto que se merece. Como dama que es. Haz lo mismo que Arthur con Mary en el cine. Uy. ¿No tienes un dólar y vas a pagar el cine? Tengo 0.00. Ella está pagando todo. Lo bueno que el John Marston es como el Arturo, ¿sabes? Siempre tiene un billete guardado en la cola, mira. Bocetos para mi amada, uy. 50 centavos. ¿Cómo que no tiene idea, caballero? Oye, Abby, ¿cuánto traes? Entra. ¿Viste cómo no pagó? No pagó al vato, ¿eh? Nomás preguntó de qué trata y ya se fue. Uy, adelante. Ay, mira. Qué bonita la película. Uf. Es la de los Avengers, ¿no? Una cita. Ver. Mira, qué bonito. Pensé que tenía unas piernotas. Dije, ¡ah, la bestia! Sí, ¿verdad? Recuérdalo. Mira a Abigail y espera que te deje interactuar con ella. ¿Cómo está, chiquita? Abrazar a Abigail. Uy. ¿Cómo que qué? Te estoy abrazando. Se sentaron hasta atrás. Qué sospechosista. A perros lo iba a decir yo. Perfect timing, perfect timing. Qué sospechosista. Uy, chiquita. Uy. Uy, a ver. ¿Qué es eso? Una bolsa. ¡Ostras! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ten, ten! Toma todos, todos. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya, ya! Es todo lo que tengo. ¡Ya, ya, ya! No me mates. ¡No, no, no! ¡No, por favor, no! Era de mi abuelo. ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 En el pasado. ¡A la costa! ¡Uy! ¡A la costa! ¡Ah! ¡Eh, bájale! Está bien que no sé nadar, eh. Pero no te burles. Sí me ha ahogado varias veces. Bien, canija, que es la ahí, ¿verdad? ¡Vente, chiquita! Pero tonto por ti, mi amor. Uy, cuidado en el agua, porque no sé nadar, eh. Qué romántico al atardecer hoy. ¡Muddy Strange! ¿Pero te gusta o no te gusta? ¿Para qué? ¿Para qué te haces? Si casi ni sabes nadar, eh, bájale, eh. ¡Bájale! Te estás llevando y luego no te aguantas, eh. ¿Qué importa? Lo tenía todo planeado el Leon Marston. Primero una foto, luego al cine, luego renta una barca. Que ya va a estar estacionada allí. La voy a poner aquí al atardecer, ¿sabes? La voy a poner apuntando así para allá. ¡Oh, qué romántico es esto! Mira, 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 mira. ¡Oh, esa es! ¡Esa es! No, espérate, te estás volteando más de lo necesario. Espérate, 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 espérate. No, espérate, espérate, espérate. Shh, shh, volteate para allá. Ah, ya no puedo. Ok. Ah, ya sabes para dónde vamos, a... Abigail Roberts. ¿Serías... tan amable de, por favor, casarte conmigo? Ah, qué bonito. ¡Oh! ¡Oh! Si me dice que no, anda, ponemos otra miniatura. Pero por si acaso, mira. ¡Oh! ¿Cuántas plata tiene John Marson escondido de ti? ¿Cuántos millones? ¡Uf! ¿Me marinas? ¡Ah! ¡Ah! Si ya estoy casada contigo. No, pero de verdad, de verdad. Legalmente. ¿Nos casamos o qué? ¡Ja, ja, ja! Voy a llorar. ¡Oh! No puede ser, qué bonito. ¡Oh! ¡El amor, el amor! Y bueno, a ver, sale una mosca en la foto, ¿no? No es tan... ¿Sabes? Pero... Está bien. Chimosca. Desde hace mucho tiempo, tampoco tanto. No te hagas. Era de la exesposa del Arturo, pero eso es un tema aparte. ¡Aww! ¡Qué bonito! ¡Vamos a vivir esta de ahora! Y Jack. Y uncle. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡No sabía lo que importaba a ti! ¡Me importaba! ¡No lo hiciste! ¡Pero ahora lo hace! Eres la mujer de mi vida, Abigail. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¡Suscríbete y besame! ¡Mira, qué bonito! Me gustan tomar fotos románticas. Mira, otra más. ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Dijo que sí! ¡Eh! ¡Vivan los novios! Va a haber boda. O ya estamos casados. ¿Sabes? O sea, se implica que ya estamos casados. O sí va a haber boda. Yo quiero boda, ¿eh? Manden corazones en el chat. Manden corazones. Emotes de corazones. Muchos corazones diferentes. Manden todos los tipos de corazones que haya. Bueno, es el negro. ¡Oh! ¿Ya tan pronto ya? ¿Ya? ¡Ah! Espérate. ¿Y la boda qué? Espérate. Primero, primero, espérate. Primero es el... Espérame. ¿Cómo ya? Ya consumamos el matrimonio. Mira nomás. Qué rápidos. No, estos vatos no pierden el tiempo, de verdad. ¿La boda es al final? ¡Uy! ¿A poco sí hay boda? ¡Ah! ¡Qué bonito! Te digo, como me salté todas las cinemáticas del juego, no lo vi. Oye, ahí es eso. Ya consumamos el acto. Le hicimos un hermanito al... Al Jack. Es cinemática. Es en la parte de los créditos, la boda. ¡Uy! Nice. Mira, qué bonito. Ya nos... Bueno, no nos hemos casado, pero ya le propusimos matrimonio. Le falta una última misión. Nice. Nice. Y ya. Ahora sí, bebé. Ve a donde Amish. ¿Por qué? ¿A poco se... Desaparece si no voy? Porque quiero hacer la última misión ya. A ver, ¿a poco sí es esta? ¡Ostras! Tomo el tubillo. Igual, ve a donde Amish. Ah, Jacky. Ahorita, apérate. No, no se desaparece. Perfecto. Espera, espero. ¡Ojo! ¿Y estos pantalones tan horribles? ¿Por qué tengo estos pantalones? Ah, esta vez no me gustaría ir a... Me gustaría rasurarme antes de hacer la última misión. Mira el mapa. A ver, ¿qué pex? ¡Uy! Está el Amish aquí y aquí está el Amish. Que, por cierto, debo siete baros con cincuenta centavos. Habría que pagarlo. A ver si es. Ah, ok. ¿Quieres...? Ya, ya entendí. Se llama... Veneno estadounidense. ¿Será esa es la última misión? Sí es. Sí, sí. Ok. A ver. Es la última. ¡Uy! ¿Están preparados, banda? Me gustaría rasurarme. Nada, todavía aguanto. Sí aguanto. Vámonos, vámonos elegantes, ¿sabes? Es la última misión. Vámonos elegantes. Rasúrate las bolas. Para... Ah, caray. Sí, vámonos guapos para echarlos al Maika. ¿Cuánto dura la misión? ¿Crees que dure 20 minutos? ¿Será? No, será. Ya tengo. Ah, él está leyendo a su madre. Mira, qué bonito. ¿Ya se acabó? Acabo de llegar. Este va. Uy, buena pregunta, Darwin. Parte 1, banda. El final del juego, parte 1. Hey, John. Hey, John. Abigail. Abigail. Sadie. Sadie. Burro. Nah. Que sí, mano, que sí. Pura levada. La ropa elegante no te sirve de nada. No, pero me veo elegante. ¿Eh? La gente que me vea. Ah, me la cambie. Oh, que le eche. No, yo... Puf. Malito el ser. No. ¿Risigas todo esto? ¿Por qué? ¿Por Maika? Por esto. Por Emma. No. No. Que todo lo que ya pasamos. Hay que intentarlo. Es momento. Tranquila, mija. Tan pronto como volvamos, nos casamos. ¿Ok? Ánimo. Ánimo. Japón y Croacia se ponen los penales. Japón anda con todo, ¿eh? Tranqui, Abby. Tranqui. No me tardo. Dos episodios. Salud mucho y volvemos. A perruki. Tend, 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 tend. Hachille ese caballo. Formé un vínculo con él bien leve y... Bueno, aquí... Japón no está en movimiento. Ya me tengo que hacer. Ya me tengo que hacer. A veces cuando mi esposa y yo estamos jugando No sé, cualquier tontería, ¿sabes? Porque a veces nos pegamos en juegos, ¿sabes? De que leve Y cada vez que ella hace algo que me molesta Físico La clave para que no te hagan bullying Y que no hagan cosas que te molesten Es no mostrar las que te molestan, ¿sabes? Cada vez que mi mujer hace algo que me molesta A veces digo Para que se altere Y ya no me hagan Y ya se ríe, me río yo No es momento para estar contando esas anécdotas No Pero bueno Te reíste en tos, así es Me reí en tuberculosis A Canadá, Charles, no te vayas No, carritos No vives, carritos Ya le contagiaste el virus de la familia ¿Y tú qué, Sadi? ¿También vas a tener familia e hijos? ¿Eh? Como todas las mujeres deben de ser No es cierto, Sadi Te puedes hacer lo que tú quieras con tu vida ¿Me oíste? Haz lo que quieras con tu vida ¿Verdad? ¿Cómo sigue el ojo, bebé? Ya se lo sacaron Al chile sí Pues mira, sigo viendo doble Pero ahí vamos Tengo 470 varos Yo tengo 0.00 Oye, ¿y este establo cuál es? Strawberry ¿A poco hay un establo en Strawberry? Mira ¿Cómo que el ojo? Es que tenía mal un ojo Porque andaba enfermo Y me lagrimió mucho Y siento que me quedó tocado Desde ese día Pero igual todavía no me curo Así que No sé Ya les diré cómo voy de mi ojo Veo bien O sea, veo perfectamente bien Solo que cuando cierro el ojo izquierdo El derecho batalla Pero ya veré a qué pet Simón ¿Puedo matar a la gallina? Ah, no puedo correr Estúpida gallina Corre más que yo ¡Cleet! ¡Hey, Cleet! ¡Cleet! Oye, Cleet ¡No corras! Ay, si me dejan correr ¡Páralo, páralo, 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 páralo! ¡Ah, es mío! ¡Hey, Cleet! ¡Cleet! ¡Cleet! ¡Ven pa' acá, Cleet! ¿Quién es Cleet? ¡Cleet! Déjame correr más juego, por favor ¡Cleet! Ah, es que tiene que... Ya ¡Pah! Toma, Cleet Qué bueno porque mi traje era nuevo Traigo un Versace Versace y un de flor Fírate el río y nada Si le despasas la pierna se muere Dale una paliza a Cleet ¡Uy, Cleet! ¿Cómo estás? ¡Ah, ya sé quién es este vato! ¡Hijo de per... Este es de los que nos traicionaron, ¿verdad? Bueno, a ver, no, él no me traicionó, ¿sabes? Porque, pues, él ni me conocía Pero... ¡Él es compa de Micah! ¡Dime dónde está! ¡Bastardo asqueroso, perra desgraciada! ¡Jalo! Sí, sí, ¿cómo lo oyes? ¡Toma, perro! ¡Cachetada! ¿Sabes qué? Ya me debería poner unos guantes blancos Ostras, ¿viste cómo se me estafó el brazo? ¡Ve pa'cá, infeliz! ¡Te vamos a colgar! ¡No, no! ¡No te vas a salvar! ¡Eres compa de Micah! Le ponen una cuerda épicamente A ver... Épicamente ¡Súbete, infeliz! ¡Trépate! ¡Que te trepas, infeliz! ¡Trépate! ¡Trépate o te mato aquí mismo! ¡Eh! ¡Trépate ya! ¡Trépate! 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 ¡Muévete! ¡Muévete o te mato! Te vamos a matar como quieras, ¿sabes? Pero... ¡Parte! ¡Ponte allí! ¡Póntela tú solo! ¡Que te muevas ya! ¿Qué pasa? ¿Le puedo disparar yo? ¿Le puedo disparar yo? No, hay que colgarlo, hay que colgarlo Ah, el nudo, a ver, nudo Híjole Verde ¿Sabes por qué te voy a llamar? ¿Sabes por qué? Por Emma ¡No me digas! ¡No me digas! ¿Dónde está Micah? ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Eh! ¡Tú no me digas! ¡No me digas! Esconde, esconde la información Esconde lo que tú quieras ¡Escóndelo! ¿Quieres ir? ¡La jalo, eh! ¡La jalo, eh! ¡Órale! Ok, 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 ok Habla, escupe ¿Cuáles montañas? Ok ¿Una banda? Muy bien ¿Dodge también está ahí o no? ¡Escupe, escupe, escupe! Escucho que alguien más está platicando ¡Ah, hay un chorro de gente! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, qué onda, gente! ¡Pueblo! Vamos a hacer una colgación Eh, te vas a caer al payaso Compadre, bye Bien, bien La gente no sabe ni quién es este vato Pero... Sí, bravo, que lo maten Vamos, eh Nos dolió toda su muerte Uf Por Emma, desgraciado bastardo ¡Vámonos! Es un largo camino Ya llegamos Se llamaba Ya no me he caído tanto Con este a Elena, eh Elena se ve que es más avispada Yo la verdad A ver Sinceramente Yo sí siento que Elena Es mucho más avispada Creo que desde el fregadazo Que se dio Emma En las vías del tren Ya no fue la misma ¡Ostras! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Elena, corre! ¡Carlos, estás bien! ¡Ah, chinch! Espérate ¿Y mi ropa qué me la... Ah, sí me la cambié Espérate, espérate, espérate ¿Y el caballo qué? ¡Ah! ¡Ah! No le puedo chiflar al caballo Bueno, ya valió que eso ¡Ah! ¡Ah, espérate! ¿Qué me está disparando? Me traigo el barmín ¡Mijo, no estamos cazando Para andar con el barmín! ¿Por qué saca... Saca una escopeta o algo? Hijo de muerte ya, desgraciado ¿No se muere? ¡Apúntale! ¿No le puedo disparar de aquí? ¡Ay, bueno! ¡A ver! ¡Ven para acá, infeliz! ¡Uy! 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 Tú eres el francotirador de ni Austin, ¿verdad? ¿Puedo ir, no? Bueno, con una ch... Bueno, ya, no ¡Muérete, no! Ah, tengo que volver con Charles Híjole Eh, a ver, volvemos ¡Ah! Me tomo una buena de estas ¡Corre, corre, 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 corre! Por eso decía ya, ¿verdad? Que hay que ponernos a cubierto Aquí Que si no te cubres aquí No pasa nada A ver, no sé yo si ese es el mejor lugar para cubrirte Sadie, eh También te digo A ver Estás muy ideal descubierto ¡Ok, vamos! ¡Corre! Yo tengo el high ground Dice Yo tengo el high ground ¿Sabes qué le pasó al último imbécil que dijo eso? A ver, ya te puedo matar No, tampoco está tan lejos Gracias Vuelve con Charles Simón, ahí voy Charles, estás bien No te mueras, Charles No me viste tanto como para Morir aquí Charles me ayudó a construir mi cabaña Recuerden suscribirse a los canales de YouTube y Tweet para apoyar al Pepe Pero Una mujer delante de un hombre Dios diferencial es el peor de una mujer Bueno, vamos Me siento como el Arthur con este sombrero Déjame correr, déjame correr, déjame correr Bueno, déjame saltar Corre, 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 corre ¡Ah! Así, bien, 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 bien Traigo comida para chutarme Traigo los núcleos en la mismísima miércoles de por la tarde A ver No traigo, si yo me hice una Aquí está ¡Vamos, Addy! Así que las matanzas con la Addy son legendarias ¡Vamos por saco! ¿Un calendario egipcio o qué? ¡Mira, un sombrero! ¡Ah, mi sombrero! ¡Ah, no, ese era mío! ¡Uy! ¿No tenía yo? Bueno, ahí está ¿Sigues vivo? No, está muerto ya ¡Ah, sí, 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 sí ¡Muérate! ¡Ah, desgraciada! Ese era mío Hagas lo que hagas No pierdas tu sombrero ¿Por qué no? Me lo quiero quitar, de hecho Estoy dejando que me golpe... Estoy pensando en dejarme golpear Para que me lo quiten, ¿sabes? ¡Ah! ¿Dónde estás? Aquí estás ¡No, no, no! ¡No corras! ¡No corras! ¿A dónde vas? ¡No corras! ¡No, no! ¡No corras! Ahí le quité el sombrero No puedo creer que Desde acá del juego Yo estaba dormido Cuando ahí me directo Es el pep Sí, nada Se pierde el sombrero De Arturo O sea, que se va a perder El sombrero de Arturo ¡Cuidado! ¡Cuidado tú, imbécil! ¡Ya ven una ambulancia! ¡Ya no ven una ambulancia! Pero para ti ¡Degraciado! ¡Cuidado, Sabi! ¡Protágete! Ah, está muerto ya Le disparé en la cabeza A un muerto Por si acaso ¡Simón! ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Ah! ¡También yo! Ya, me lo quitaron ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Cállese ya! ¡Cállese ya! ¡No! ¡Sadie! ¡No! ¡Sadie! ¡Sadie! A ver, Sadie se quería morir, ¿no? ¿Estás bien, Sadie? Charles, Sadie, lárguense ya Yo me encargo de los demás Más nada, Sadie Tú puedes Eres una poderosa Ha resistido más que esto El carno se hizo tempe Tranquila, la herida es superficial No tocó ningún órgano Ningún órgano vital A la bestia, banda Uh, el que menoscarga los tres Cállate No me interesa lo que tengas que decir Maldita rata bastarda de Joe ¡Cállate ya! Tomar por sacud ¡Ah! 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 Espérate, espérate, espérate Aquí no estamos pa' platicar ¡Diálogos a mí! ¡Ja! ¡Estúpidos bastardos! ¡No, no! ¿Qué diálogos, Nico? ¡No, no, no! Muéranse todos ya A ver, ya que estás Joe Saqueamos Diálogos ¿Tú crees que esto es una película o qué? ¡Aquí no! ¡Ja! ¡Ja! ¡Películas! ¡Ja! 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 ¡Mécil! El que no se muera ¡Ja! ¡Ay, precioso! ¡Uf! Oye, pues yo ni te cuento entonces Porque no tengo intenciones de morir El día de hoy ¡Vengan a por mí, bastardas! ¡Vengan! Pero con la cara destapada ¡Ven a por mí, bastardos infeliz! ¡Vengo pa' todos aquí! Me voy a chutar otra de estas Aquí tenemos pa' todos ¡Vengan! ¡Vengan a por mí! ¿Y este vato? Si hay gente muerta aquí ya Si hay gente ya directamente ¡Ah! 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 ¡Hijo de él! Lo sabía, lo vi, lo vi, lo vi ¡Pero te... ¡Ja! ¡Eso no te lo esperabas, ¿verdad? ¡Bastardo! Aquí no dejamos sobrevivientes ¿Y tú qué? ¡Imbécil! ¡Aquí no hay golpes, eh! ¡Aquí no! ¡Aquí no va a haber golpes! Aquí todos van a morir Esta es la venganza final Esto es lo que no pudo hacer Arthur Vamos a completarlo Bastardo desgraciado Voy a ir a pie Porque soy épico ¡Ah! ¿Dónde está Micah? ¡Ah! ¡Cállese! ¡Hijo de mí! ¡En los meros huevos! ¡Mira! ¡Toma, perro! ¡En los huevos! ¡Toma, perro! ¿Cómo olvidar cómo Darwin se peleó bien feo por unos hombres? ¿Dónde estás, Micah? He venido por ti Ha llegado tu hora de perecer ¡Maldito! ¡Ven aquí! ¡Tu fin está cerca! ¿Dónde estás, Micah? ¡Acércate, Micah! ¿Creen que pueden contra mí? Lo siento mucho Pero la realidad de las cosas Es que ustedes Están atrapados en esta montaña Conmigo Estúpidos imbéciles Idiotas ¿Creen que van a poder conmigo, eh? Pues no La realidad de las cosas Es que ustedes Han llegado hasta aquí Muérete Muérete Y tú También ¿Creen que pueden emboscarme? ¡Ja! ¡Babosos! ¿Crees que puedes conmigo? ¡Inténtalo! ¿Creen que pueden acabar conmigo? ¡Qué bonitas vistas, eh, ¿verdad? Pues no La realidad de las cosas Es que no Ustedes Están muertos La emboscada No es hacia mí La trampa Es para ustedes Los tengo justo Donde los quiero Estúpidos ¡Uy! Te salvaste, bastardo Pero no por mucho ¿Esa era la voz de Thanos? No Se aparecía, tal vez Dispárame todo lo que quieras, bastardo Pero hoy Ha llegado tu fin ¿Todo esto era necesario? ¡No! Duró mucho, tal vez ¿Quién viene por aquí? ¿Tú? ¿Crees que puedes contra mí? ¿Eh? Bastardo ¿Crees que puedes contra mí? ¿Eh? Inténtalo Inténtalo Ven 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 Aquí te espero ¿Eh? ¿Me tienes miedo? Deberías tenerme miedo Estás a punto de morir Maldito Hasta la vista Bebé El Maika huele a obo ¿Qué es obo? ¡Ah! ¿Tú qué, bastardo? Te voy a matar con el barmín Son presas de casa pequeña Ustedes Porque son tan miserables Sus vidas para mí Significan tan poco Que los voy a matar con el barmín Malditas presas pequeñas Pequeñas Aquellas Toma, perro Pequeñas Las tenga usted Caballero Esta No huele a obo Huele a padalustro ¡Cállese señor! ¿Qué no ve que estoy haciendo chistes? No me interrumpa, por favor Gente Por aquí vamos a ir dejando El episodio del día de hoy En esta pose tan épica Me caga que me pongan el pañuelo La verdad No me gusta para nada el pañuelo ¿Qué espada lustro? Esta Gente Les mando un fuerte abrazo Vamos a continuar en la parte 2 Que vamos a grabar a continuación Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Y chao, chao Maica Vamos a por ti Perra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!